¡Vosotros ya habéis terminado todos ya! ¿Ya habéis acabado? ¡Sí, no! ¡Venga, si ya habéis hecho más cuantos habéis probado, ya podéis ir! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Vale, muy bien José Alberto! ¡Ya! ¡Venga, afuera José Alberto! ¡José Miguel, muy bien! ¡José Miguel, muy bien! ¡Venga, afuera! ¡Venga, pinto! ¡Venga! ¡Venga, amén! ¡Venga, afuera! Gracias por ver el video.